FEDERICO GARCÍA LORCA Nutriéndose de los más destacados textos biográficos que sobre Federico García Lorca se hayan escrito, Fenotipo Federico indaga sobre el posible origen del genio creador y la genuina personalidad del poeta, entrañando un alegato a la diversidad y recorriendo el tiempo lorquiano bajo la influencia del arte y la ciencia. ¡Gracias!